Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma. No intentes prever todo lo que está por venir con demasiada antelación o hacer planes a largo plazo, porque si los haces, quizá tengas que cambiarlos por completo. Mejor será dejar que todo vaya desplegándose y verás como todo se sucede a una velocidad mucho mayor de lo que puedes imaginar. No te pacientes al respecto. Tan solo espera en mí, en el yo soy, y mira como todo se abre, paso del modo más maravilloso. Pero el ritmo ha de ser justo. Cuando el invierno es cerrado, siempre da la impresión de que no vaya a acabar nunca. Pero antes de que uno se dé cuenta de lo que está pasando, la primavera de una manera muy modesta empieza a irrumpir. Ese es el progreso que está ocurriendo con lo nuevo. Al igual que la primavera, está aquí, ya, y el invierno, lo viejo, ha pasado. Pero quizá no te hayas dado cuenta o no termines de aceptarlo del todo. Y hasta que esto suceda, tus ojos no quedarán abiertos a toda su maravilla. Abre los ojos y no te pierdas nada de lo que está ocurriendo en este momento. El poder interior que respire en mi cuerpo es el mismo. Poder que me proporciona todo lo que necesito, con sencillez y naturalidad. Mensaje espalanzador de estas dos mujeres poderosas en este viernes, día 25 de marzo. Las leyes de la naturaleza son principios, no son conceptos. Y tres leyes que rigen las células, las voy a compartir con vosotros. La primera es, la célula tiene conciencia de sí misma y tiene conciencia del todo. Cada célula sabe a lo que ha venido y sabe y tiene conciencia del todo porque se puede hacer un clon de una célula. Esto por un lado. Segundo, cada célula nutre para ser nutrida. Es decir, si no doy, no recibo. Entonces, si hay una célula que se estanca, la nutrición se estanca también. Después, una célula súper importante es que cada célula está dispuesta a morir para dar, para que sea sustituida por otra mejor, más nueva, cada siete días. Así que imaginaros la belleza de la perfección del cuerpo, las leyes del éxito que rigen las células, y podríamos hablar de más. Que si las aplicamos en nuestra vida diaria, no dándonos tanta importancia personal, no pensando que somos exclusivos y únicos. Simplemente lo que tendríamos que integrar en nosotros es el amor, es la presencia yo soy en el corazón, es Dios en el interior de cada uno, no Dios fuera. No hay nada que buscar fuera. Es una realidad virtual. Eso es lo que han querido, que buscáramos fuera, para dejar de buscar adentro. Así que mi invitación hoy es a enraizar en la conciencia del yo soy interior, la presencia yo soy divina en cada célula, en cada ser, en el corazón, para que podamos tener lo que realmente deseamos. Gracias por estar ahí, por compartir, por darle un like y por suscribirte si todavía no lo has hecho. Chao. Chao.